Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este diseño les traigo un diseño muy bonito para estas temporadas de año nuevo, esperando que les guste. Vamos a ir aplicando este color mostaza en este primer dedito, pero no vayan a creer que va a quedar de este color lo que es la uña, ¿verdad? Esta solamente la vamos a utilizar como base, más adelante van a ver ustedes el diseño. Espero les guste, si lo quieren recrear, recreenlo, compártanmelo por Instagram o por Facebook. Yo con mucho gusto les estaré dando mi opinión o acerca de lo que ustedes me pregunten en cualquiera de las redes sociales. Si no me sigues en ellas, pues aquí en la descripción del video te dejo los enlaces a Facebook, a Instagram y a mi canal secundario, por si gustas unirte también por aquellos lados. Como pudieron observar, estuvimos aplicando la base en tono mostaza. Aquí vamos a estar aplicando este color capuchino de la marca de Neofactory, es el número 6. Es de una gama de covers y ustedes ahorita más adelante van a ver cuál es, porque en este video sí les mostré los acrílicos que estuve utilizando, los productos, el pincel. Vamos a ir pincelando muy bien, ustedes pueden observar aquí que lo estamos haciendo más despacio. Para las personas que están empezando en este mundo de las uñas y que los quieren ver un poquito más despacito, más a detalle para poder aprender o poder tratar de hacer su propia técnica, pues aquí se los paso a mostrar. Aquí solamente lo que hice es presionar la perla del área de cutícula y después la voy difuminando hacia el área de punta para dejar uniforme con las perlas anteriores. Aquí por último vamos a estar haciendo, bueno no es último verdad, pero aquí de igual manera vamos a estar aplicando lo que es el color capuchino en esta uña. Lo vamos a estar pincelando muy bien hacia el área de punta, tratando de pincelar también muy bien los laterales para evitar perder la forma de la uña. Recuerden que en esta ocasión pues yo estoy trabajando una punta coffin y si no pincelamos los laterales lo que va a pasar es que vamos a deformar mucho la uña y nos va a costar más trabajo darle la forma con la limada. Aquí ya solamente voy pincelando los laterales muy bien, quito excesos de los laterales y después de eso vamos a empezar a encapsular. Vamos a encapsular esta uña con una perla en el área de peralte, la difuminamos hacia área de punta y a la vez hacia área de cutícula para dejar uniforme el acrílico cristal y no batallar mucho al momento de estar limando. Recuerden que siempre deben de pincelar los laterales chicas, eso se los repito mucho porque es en lo que muchas veces han fallado ustedes o en las fotos que me mandan por Instagram. Ahora, lo que les checo, si les quedan muy bonitos los diseños pero lo que les checo son los laterales que les hace falta un poquito más de limado, pero me supongo que es porque el momento de encapsular ustedes dejan muy ancha lo que es la uña, o sea pierden y al último quieren formar lo que es la uña y pues así van a batallar bastante. Solamente hay que pincelar los laterales perfectamente, cuando apliquemos la perla en el área de cutícula hay que seguirla con la punta del pincel, la presionamos y después la difuminamos hacia área de punta. Esto va a hacer que el acrílico cristalín no quede uniforme y no nos queden subidas ni bajadas y así pueda ser nuestro limado, pueda ser mucho más rápida y más fácil. Aquí en esta próxima uña vamos a estar aplicando esta mezcla que es de la colección Balandra creo, no me acuerdo muy bien, ahorita ustedes lo van a pasar a ver. Y de igual manera me la llevo de lado a lado y a la misma vez con el cuerpo del pincel voy a difuminar hacia área de punta tratando de dejarlo lo más parejo posible. Recuerden que las bases de las uñas cuando son de colores hay que hacerlas delgadas, ustedes pueden observar las perlas que yo pongo, las voy presionando muy bien, después las voy difuminando tratando de que me quede de color uniforme para evitar encapsular muy grueso también a la vez y así que al momento de yo limar sea mucho más rápido. Aquí ya por último aplico la perla del área de cutícula, la presiono, la acomodo, si llego a tocar piel la quito de inmediato para evitar el levantamiento prematuro y aquí pincelos laterales. Ustedes pueden observar como es que queda la forma de la misma que al principio, aquí es como quedó la aplicación, ustedes pudieron observar que fue una aplicación muy delgada y esos son los colores que estamos utilizando. El mostaza número 14 de Fantasy Neos, el color arena de la colección Balandra de Fantasy Neos y también les voy a estar mostrando lo que es el cover, aquí más adelante vamos a pasarlo a mirar. Yo no sé por qué no le corté un poquito a esto, a lo mejor para que ustedes lo vean bien. Este es el make up número 6 de la colección de Neofactory de los covers, estos covers creo que son como 6 o yo no me acuerdo muy bien la verdad pero es el número 6, es un tono capuchino y está muy padre. Para hacer la aplicación estuvimos utilizando el pincel número 12 de Believe Kolinsky y para estar haciendo el efecto espejo pero en tono dorado, este es el espejo que yo utilizo, no tiene nombre, no tiene marca, yo solamente lo compro donde venden cosas de uñas y pues la verdad está bonito, está un poquito más amarillito pero la verdad sí me gusta. Aquí ya vamos a empezar a encapsular esta uña donde pusimos la mezcla de la colección Balandra, de igual manera cuando aplicamos mezclas o aplicamos decoración en una uña hay que dejar un encapsulado un poquito más grueso chicas, no se preocupen, eso lo van a rebajar con la lima, eso es para el momento de nosotros limar, no llevarnos la decoración y no perjudicarla al momento de tocarla. Ya ven que se lima y pierde el color o muchas veces pues se ve fea, entonces yo le hago así, encapsulo un poquito más grueso para evitar llevármela y ya por último vamos a encapsular esta uña ya que ustedes pudieron observar aquí que como que humedecí la base es porque es un color muy, muy este, oscuro o pigmentado y al momento de yo aplicar lo que es el acrílico cristalino si no humedezco la base muchas veces quedan burbujitas. Entonces pues eso se ve muy feo y yo por eso humedezco la base antes de hacer la aplicación del acrílico cristal. Aquí ya vamos a empezar a aplicar el efecto, vamos a utilizar este gel, este gel es de la marca RS creo, solamente lo voy a meter por 20 segundos a lámpara y lo voy a sacar para que el efecto me agarre muy bien. Aquí lo voy a tallar, es por eso chicas que yo puse la base en tono mostaza para que el dorado se viera mucho más dorado y no tan tan amarillo. Aquí la verdad si me gustó como quedó, ustedes más adelante lo van a ver ya en el resultado. Y pues bueno espero que también a ustedes les guste, aquí ya solamente lo voy a sellar con el mismo top gel. Recuerden que hay que tener un top gel adicional para los efectos chicas ya que cuando aplicamos los efectos muchas veces se pigmenta lo que es la brochita y podemos aplicar brillo en las uñas no deseadas. Aquí vamos a sellar de una vez esta uña donde pusimos la mezcla de la colección Balandra, la vamos a sellar desde área de cutículas y área de punta. Eso también es muy importante, sellar los faldones y el área de punta para tener mucha mejor adherencia a lo que es el top gel. Recuerden también aplicar la capita de primer en el área de cutícula y en el área de punta antes de aplicar el top gel para que su gel les dure mucho más chicas. Y otra recomendación que yo les puedo hacer mis chicas, aquí ustedes mientras ven como es que vamos a decorar esta uña. Creo que en esta uña la verdad si me pasé de decoración, pero ustedes si les gusta el diseño solamente omitan esta uña para mi gusto. No la hubiera dejado así, pero pues ya estaba hecho el video y así es como la dejé. Bueno, la recomendación que yo les quiero hacer chicas es que cuando ustedes se hagan su set, sus uñas, muchas personas me han estado diciendo que se les opaca lo que son los geles y que se les opaca el gel. Eso es porque ustedes han de sacar las uñas y las han de tocar, les han de tocar luego la superficie de las uñas. Si ustedes las sacan de lámpara y las tocan de inmediatamente o su clienta se toca las uñas después de salir de lámpara, esas uñas se van a opacar. Eso es porque el gel deja una capita como de inhibición, así como, no sé, como un tipo de vaporcito, creo que se le llama o no me acuerdo muy bien. Y esas uñas se deben de, después de salir de lámpara, las deben de dejar respirar, o sea, que les pegue el aire o el, pues sí, el aire del ambiente como por un minuto. Y ya después de ahí puedes hacer lo que quieras, lavarte las manos, tocarlas, hacer lo que te dé tu gana, pero si las tocas antes de, si las tocas saliendo de lámpara se te van a opacar. Es por eso que se opacan, porque las tocan luego. Entonces, déjenlas descansar un minuto después de salir de lámpara y después hagan lo que les dé su gana y ya no se les va a opacar. Eso es el tip y esa es una recomendación que yo les puedo dar para las chicas que dicen que se les opaca y muchas veces piensan que es el top gel o el finish gel y andan buscando por qué top gel poner. No, amiga, se me hace que están haciendo eso que les acabo de decir. Y bueno, ya después de esto vamos a aplicar el top gel. Estamos aplicando el mismo de la marca de DRS. Sí, creo que es el DRS, ya no me acuerdo, pero creo que sí. Lo estamos aplicando muy bien desde área de, lo vamos a aplicar muy bien por los laterales, faldones. Además, recuerden también esto, chicas, el top gel o el finish gel no se pone sobre los cristales, chicas. Si a ustedes, sus clientas les dicen, ponme sobre los cristales para que no se me caigan los mismos, ustedes díganle que no, porque se ve muy feo, pierden su corte y no se ve un diseño bonito. Mejor, péguenlos con gel de construcción y así eviten aplicar el gel sobre ellos. Y aquí está el resultado final, esperando que les haya gustado. Espero que les den un super like a este video. Estas son unas uñas para recibir el año nuevo también. Recuerden omitir lo que les dije, lo que es la decoración de la uña del dedo anular. Y bueno, también los dedos se ven como un poquito uno más largo que el otro. Es porque las manitas así están, chicas, pero las uñas están del mismo tamaño. Entonces pues ya, este video ya se acabó, este video ya llegó a su fin, ustedes pueden ver el resultado. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte al canal y Chayito Valdez.